No lo pude filmar. No creo que sí. No, no lo filmé porque justo... ¿Cortaste? Justo lo corté para subirle el brillo. Pero si no en ese sector, no se hubiera visto. Se cayó un bloque gigante. Igual, María y su papá no lo habrán visto porque están del otro lado. Me parece que sí. ¿Vos lo agarraste? Me parece que sí. Ahí está lo de eso que dicen. Claro. Ahí es donde se empieza a formar la gruta. Sí. Después se va agarrando cada vez más hasta que nunca cae. Ahí es la ruptura grande. Yo lo publico la guía recién. Ahí está apoyado sobre la roca. Igual se nota acá ahí. Pero fue 30.000 años que cayó. ¡Suscríbete! 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 ¡Se cayó! ¡Casi lo filmó, María Luz! ¿Sabés lo que pasó? Le puse pausa para subirme el brillo y no lo filmé. Mamá sí, pero yo no. Ahí se rompió otro. ¡Ahí cayó otro! ¡Ahí cayó otro! ¡A ver! ¡Era! ¡Pol de la cara! ¡Era solo que sí lo fue! No, no. ¡Era... ahí se escucha! ¡No! ¡Que gase uno! ¡Nos lejos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te opinas en el pie! ¡Tú lejos en el pie! Ah, ¿sí? Sí, sí, sí No funcionó muy bien ¡Marielos! ¡Ey! 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 ¡No! ¡No! ¡No puedo hacer mis ojos en un selfie! ¡Nadie! ¡Pero no quiero soltar la tabla de la filmación porque después se cae! Se me llega a caer algo y me muero Es una expresión ¡Nadie! ¡Claro! Esa es la que se desplie a mi chico ¿Vale? ¿Barto estaba que agarrazo? No lo dejaron quieto para que no sea tanto viento y podamos sacar fotos